... Zaragaia es un proyecto que lleva ya bastantes años... ...que lo organiza el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y surge un poco como el objetivo de conciliar la vida laboral y familia... ...el que familia es que los padres y demás trabajan... ...que puedan estar los niños disfrutando del ocio y tiempo libre. ...porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí. Nuestro objetivo fundamental es que aprendan hábitos... ...formas de relación social con los demás niños en un entorno natural... ...que disfruten ante todo, que sepan valorar lo que se tiene... ...respetar el medio ambiente, un crecimiento personal... ...y sobre todo disfrutar a través de juegos, actividades y dinámicas... ...no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí... ...hay un amigo en mí... ...otros habrá tal vez mucho más... ...el día es un poco, mantenemos división de grupos... ...entonces sí que a lo largo de la semana hacemos diversas excursiones... ...puede ser a un entorno natural como otros parques... ...hacemos excursiones a piscinas, excursiones culturales... ...y en el desarrollo propio dentro de la finca del Gran Capitán... ...lo que hacemos son actividades de manguerazo... ...de talleres, manualidades, juegos de conocimiento, de naturaleza... ...trabajamos mucho también... ...hay un amigo en mí... ...hay un amigo en mí... ...se cambian de bañador o traen ropa de recambio... ...y entonces estamos en chopera... ...que es ideal para este tipo de actividad... ...y a través del agua del juego... ...valoramos el que cumplan el objetivo de higiene. ...pues lo que más me gusta es como estoy con mis amigos... ...jugar a cosas juntos... ...por ejemplo al gavilán o al fútbol... ...jugar, divertirme con mis amigas... ...estar en la naturaleza... ...me gusta estar con mis amigos... ...y jugar mucho... ...lo que más me gusta es jugar en grupo... ...pues a mí me gusta mucho... ...jugar a un juego que se imita a los monitores... ...el...pues el manguerazo... ...los peces son muy felices... ...aquí tienen libertad... ...los peces allá están tristes... ...su casa son la cruz... ...bueno este año tenemos un videoclip... ...que es un videomusical... ...que es un... ...más o menos es un lipdub... ...que lo que queremos hacer es que a través de una canción... ...que es bonito... ...del grupo de los sencillos... ...los chavales vayan haciendo... ...una secuencia de imágenes... ...de lo que es el día a día de Zaragaya... ...entonces está viniendo un compañero nuestro... ...a estar con ellos... ...a enseñarles a estar delante de la cámara... ...a grabar y demás... ...están haciendo manualidades... ...para incluir en el videoclip... ...sobre todo es algo que los chavales... ...se sienten muy partícipes... ...porque son los verdaderos protagonistas... ...de esa actividad... ...y que además en un futuro... ...ellos lo van a tener como recuerdo... ...de este mes... ...que para muchos es algo bastante inolvidable. Claro, porque como esto es muy animado... ...pues a los niños les puede gustar este campamento... ...diciéndoles que esto es muy divertido... ...que te lo pasas muy bien... ...y que juegas mucho. Pues les animaría... ...porque diría que hay monitores divertidos... ...y compañeros divertidos también. Pues que aquí es un sitio muy grande... ...donde hay bastante vegetación... ...y hay bastante gente... ...con la que te puedes relacionar. Pues les diría que hay unos monis muy majos... ...y que... ...y que esto es muy divertido. Les diría que es un buen sitio... ...para pasar un rato en el verano... ...sin estar aburrido todo el rato en casa. Música A lo largo del día lleva mucho trabajo... ...pero al final del día... ...ves las caras de los niños... ...de que se lo han pasado bien... ...que han disfrutado... ...y es genial... ...es un trabajo muy majo... ...muy agradecido. Música